Hola, soy Chepe Carlos de ALSLV Viene un nuevo video de este curso de Chatbot Hemos avanzado un montón y hecho un montón de cosas Pero siempre hay preguntas que ustedes me dan en los comentarios El cual dice él que nos puede mandar un valor completo En esta ocasión vamos a hacer un sistema de temperatura, humedad Y algo más, temperatura aparente, ese es el nombre que me he olvidado En el cual vamos a mostrar como poder recibir este valor Desde tu celular directamente subiendo el Chatbot Lo que vamos a hacer es poner un pequeño arduino En nuestro lugar que queremos, nuestro cuarto frío En nuestro lugar de servidores Y vamos a mandar a preguntar, hey, ¿qué temperatura estamos? Algo similar a esto Como en este caso aquí puedo moverme que tengo mi celular La palabra en la pantalla Y yo puedo mandar el mensaje al sistema Es decir que me mande la temperatura Y él me manda la temperatura de mi estudio Que ahorita estamos a 26.10 grados centígrados Le puedo pedir humedad Ya se le pone toda la palabra o la palabra cortada Solo manda la palabra H Y manda la humedad Y también le puedo pedir la temperatura aparente Que es un cálculo interno que saca el sensor Que la aparente ahorita es 27.63 Que depende de la humedad y la temperatura Entonces pregunta Sí Entonces también puedes colocar un setpoint desde tu celular En este caso Deberías ver el curso para entender mejor Pero si querés explico una explicación de nuevo Uno Levantas un servicio En este caso tengo la terminal aquí Activada un Tengo la terminal aquí levantada Para mostrar Levantar el servicio Que en este caso es Node.js Espacio Ambiente Punto JavaScript JS Le doy enter Y en lo que está ahorita Está él escuchando mensajes Por chatbot Cualquier mensaje que llegue Él lo puede leer Identificar qué es Y también puede ver quién Quién se lo manda Para poder responder La verdad Ahí creo que alguien le mandó El 10 966 9 Le envío un mensaje Al chatbot Y él puede responderlo Depende de lo que quiera Yo he hecho mi código Y vamos a hacerlo también en el video ahorita Cuando le llegue la palabra Papá Haga tal cosa En este caso Lo que hago es Que automáticamente Le envía un mensaje Al arduino Y el arduino le dice Mira la temperatura es tanto Ahí le mando decir Que la temperatura es 20 grados centígrados 26 grados centígrados Y tú puedes probar Para diferentes cosas En el curso Enseñamos cómo ascender luces Creo yo Enseñamos también Cómo poder También leer valores Que presiono un botón Y digamos Entró alguien a tu cuarto Pero no enseño Cómo leer la temperatura Valores Un valor grande Pues se lo mandaba Letras y palabras A, B, C, D A, es encendido B, apagado Height, low Pero alguien preguntó En el curso Mira Cómo mando un valor Y me viene cortado ¿Por qué te viene cortado? Eso se va a no explicar Voy a mostrar ahorita El código actual que tengo Que lo pueden ver Como todos los códigos En la página Pueden ir al curso Y voy a usar el último Que uso con Arduino Porque este problema Que estuvo Es por Arduino 1 Porque cuando usamos el bus O la comunicación serial Es un bus de datos Y eso que es el punto principal De este video Si no voy a entrar acá Ok, perfecto Me voy a ir a Arduino Veamos el código Arduino Este es el código Que nos quedamos En el tutorial 5 Que en el cual tenemos Un botón y un LED Lo importante aquí Es esta parte de acá Que es la comunicación serial La comunicación serial Se refiere Cuando nosotros leemos El puerto O el bus de datos serial ¿En qué lugar Se usa la comunicación serial? Aquí En el Arduino Cuando usamos el cable USB En el Bluetooth En Wi-Fi Y en muchos sensores Digamos el sensor de huella Para poner huella tactilar También usa comunicación serial Porque es súper útil E importante Aprender a utilizar La comunicación serial En este caso Leemos cada letra Que llega a través De la comunicación serial Una por una Decimos Leemos la letra Guardamos acá Hicimos la letra H Y andemos el foco Las letras L Apagamos el foco El problema es Que a veces los valores Pueden venir más grandes ¿Verdad? Pueden decir Hola Te quiero Suscríbete A eso lo ve Como ya lo hicieron ¿Verdad? Y entre otras cosas Interesantes La cosa es que El valor de la temperatura Es un valor Que tiene más De un dígito Pues no sirve Solo ver La temperatura Es 1, 2 Queremos saber La temperatura Es 10.999 O queremos saber La temperatura actual O otros valores Que puedan ser más grandes Y el compañero Tenía ese valor No podía saber El valor completo Porque cuando a veces Venía el mensaje Él ve y leía el mensaje O una parte O toda la parte O venía Pedaciado ¿Verdad? Y cuando él me mandó La captura Que aquí ponme En la pantalla Le decía La temperatura 10 La temperatura 10 Y después decía A los segunditos 0.25 O decía La temperatura Es 1 Y en los segundos Hacía 2.3 Que era 12 ¿Verdad? Y es por comunión Serial Es un bus de datos El bus de datos Podemos leerlo Al principio Al final O tenemos que ir Consumiendolo Lo que vamos a hacer hoy Es vamos a agarrar Ese bus de datos Vamos a decir Cuando queremos pedir La información Vamos a decir Mira Arruino Mándame la temperatura Ya Él va a mandar La temperatura Y vamos a mandar De una manera Que podemos confirmar Que venga la temperatura Completa Y de donde inicia A donde finaliza Eso es lo que vamos a lograr En este video De este día Como este es el código Que usamos en ocasión Lo voy a cambiar Vamos a usar Un sensor De HT11 Que es sumamente barato Y genial Para hacer cosas De temperatura O humedad Por lo cual Recomendaría Que instalar La librería Se van a Programas Incluir librerías Gestor de librerías Al ruino Automáticamente Puedes cargar Unas librerías Que están incluidas En él O pueden bajar Ustedes también De internet Y aquí Voy a poner De Gracias De HT11 Y aquí está La librería Que voy a usar yo Que es la propia De arruino Que veis aquí Que era apurada Aún es sumamente grande Funciona para De HT11 DH22 Es sensorita No tiene tanta importancia Para mí Vamos a otro video Si quieren sobre él Pongan los comentarios Si desean que hay un video De él Ya Por sanidad Sería bueno Probar el demo De sensor Para probar los demos Se pueden ir A archivo Ejemplo Y se busca En el ejemplo Que estamos Buscando este Comento Que es de HT11 Y le doy aquí Que quiero hacer El test Para hacer la prueba Del sensor Lo voy a hacer en grande Al principio Dicen en cual pin Nosotros vamos a usar pin 2 Como ven aquí En el de rama Vamos a usar cualquier pin Que nosotros queramos No estamos obligados A usar el 2 Podemos usar también Este sensor Con el CP8266 Y otros Mis controladores Y depende Cual sensor tenga Deben activar Esta definición Yo tengo el 22 Porque aquí voy a poner Al principio Pleka pleka Para descomentarlo Y poner el 11 Porque yo tengo un 11 En el código que vamos a hacer También tenemos que copiar esa parte Aquí dice que el sistema inicia Arranca Y este es un demo Corramos ahorita el demo Vemos como funciona Subimos una placa Que en este caso Es un Arduino 1 Ya lo tengo seleccionado ahí Incluso voy a usar Mi Arduino 1 R1 Es una antigüedad Lo quiero dejar Para la mesa Ahorita voy a hacer un proyecto Que quiero poner Un montón de cosas De inteligencia artificial Robótica Por lo cual debería Suscribirse Para cuando lo suba Le voy a dar Un preámbulo pequeñito Esta es la mesa Que estoy trabajando He conseguido Unas patas Que son eléctricas Que pueden bajar y subir Y quiero poner Un montón de cosas Adentro de ellas Para controlar las luces Controlar el set Controlar el micrófono Controlar la pantalla verde Y la primera cosa Que le voy a agregar Va a ser esto Que va a ser El sistema para ver La temperatura Para si está muy caliente Pongo el ventilador El abanico Está muy frío Lo apago Y esto puede ser Que sea automático Para que no tengan Ni yo pensar En encender O apagar el aire Ahí está Nos está mandando ahorita La temperatura Y humedad actual El sistema nos mandará La temperatura O el heat Index Que es básicamente La temperatura aparente Como yo Eso lo calcula En base a la humedad Y la temperatura Que tiene ahorita El sistema Vamos a ver Cómo funciona el código Así rápidamente Para poder agarrar Lo que necesitamos Nosotros Inicializa el sensor Aquí lo crea Espera un segundito Para no mandar Es como Vómito en la pantalla Como creamos Un objeto Que se llama DHT Aquí está Donde mandamos El pin Y el tipo El pin Dijimos que vamos Poner el nivel El 2 Y el tipo Poner este Incluyemos la librería Obviamente Le podemos decir Otro Mira creemos La humedad Demos DHT Humedad DHT Temperatura Podemos decir DHT Y mandar un true Para pedirlo En Fahrenheit Yo no quiero Fahrenheit Puede estar Un pepino También podemos confirmar Que los valores Son reales Que los valores Vienen de manera Correcta Si vienen Incorrecta Sería bueno No leerlos Tal vez no ha empezado El censo A trabajar O tiene un error Y también podemos pedir El ascensor Mira Con la temperatura Y humedad actual Me puedes calcular Cuanto el índice de calor También podemos hacer eso Con esta línea Y después solo lo imprime ¿Viene ahí? Perfecto Vamos a rehacer Nuestro código Para hacer nuestro sistema De monitoreo de temperatura Ahora Pensaba grabar esto De un solo email Porque empecé Estaba tan fácil Pero creo que Lo dejaba un poquito Más complicada Y se le van a explicar Y también explicar Para que ustedes vean Cómo hacer mejor Su código Y puede optimizarlo Yo podría utilizar Devolver el valor Directamente Pero estoy esperando Esto del futuro Que voy a hacer Diferentes funciones Que puedo cambiar El ascensor Quitarlo Ponerlo Poner otro Por lo cual Porque una función Que me dé Qué valor está No tengo que Yo voy a calcular Internamente El valor de temperatura Humedad Depende Cada sensor Que tenga puesto Por si quiero poner Este mismo sistema Por todos lados De mi casa Que lo veremos En el futuro Que quiero ser Un sistema automatizado Para tener toda Temperatura De todos lados Y tener un solo sistema Controlado Centralizado Pero no nos levantemos El futuro Por lo cual Creé una nueva función Llamada Cálculo ambiente Y le voy a mandar La opción Que quiero yo que haga Para poder trabajar La opción Le voy a mandar Un valor entero 1, 2, 3, 4, 5 Pero hay un problema ¿Qué hago? Si no me acuerdo ¿Qué opción es qué? La opción 1 Era temperatura La opción 25,9 Era pollito con salsa No me acuerdo Lo que puedo hacer también Que es muy buena idea Es crear variables Porque una variable Es decir El número 1 Es la temperatura Pero si con una variable Tendré otro problema Que voy a gastar memoria Por lo cual Voy a hacer una definición Lo genial de usar definiciones Y también el código Que estamos copiando Las usas Son como tipo de variables Pero no son variables Porque no se pueden modificar El valor Y se quedan globales Y se puede usar ese nombre Internamente En cualquier parte del código Yo he creado Tres divisiones propias Que le llamo Temperatura Es 0 Humedad es 1 Y aparente es 2 Yo puedo venir después Es decir Si el valor de la opción Es igual a temperatura Así descaradamente Porque se va Más fácil leerlo Como ven aquí En el case Que hice yo La opción Si la opción Es temperatura Que haga esto Si la opción Es humedad Que haga esto Y si la opción Es aparente Que haga esto Y aquí me he traído El código Que básicamente Que está en el ejemplo Para calcular Temperatura Humedad Y la temperatura Calor Aparente Y se lo devuelvo Esta función Devuelve un flotante Un valor Que tiene decimales ¿Por qué? Queremos usar decimales Nosotros en este código No queremos Valor solo 20 Queremos 20.2.2.2 Pero porque manda Un valor de menos 1 ¿Para qué me sirve Mandar un valor negativo? Para empezar Está mal mi lógica Porque existen Temperaturas negativas Y no había calculado En eso Necesitamos un valor Que demuestre Que hay un error O un error fatal Para que el sistema Pueda detectarlo Si un valor llega Digamos Usamos menos 1 En este caso Que tengo que cambiarlo Si me llega menos 1 En mi aplicación Puedo darme cuenta Oh, me cayó menos 1 Hay un problema Con el Arduino Tal vez el sensor Ha sido quitado Removido O dañado Y le voy a hacer al cliente Que no tengo La temperatura actual Que le puedo mostrar Y no tenemos ya Un sistema Para evitar problemas Y que el sistema Nos diga Hay error Auxilio Mandar a repararme Vamos también A hacer un sistema Que automáticamente Ve el menos 1 Y manda un mensaje Al jefe O al dueño Del sistema Para ir a revisarlo Voy a poner Menos 100 Porque yo sé Que este sensor No puede llegar A menos 100 Si me devuelve El valor Menos 100 En un momento Puedo poner un if Internamente Para darme cuenta Hay un error Sigamos Con el timelapse Bueno Expliquemos que hemos hecho ahorita Uno Abrir la comunicación Que es la comunicación Con el cable USB Que está acá Les pongo Un de 1600 Que es la velocidad Los mismos videos anteriores Vamos a leer La información que nos envíe Lo que vamos a hacer Es que nos envíe Escupa la información Así en la cara Mira Son las 3 Son las 3 10 segundos 10 segundos Y cara tomando La temperatura Una y otra vez ¿Por qué? Porque tenemos El ancho de banda Del buffer Reducido Nosotros queremos Pedir datos específicos Y a veces va a caer Información demasiado rápida Que nos puede dar problemas Lo que vamos a hacer mejor Es Que vamos a mandarle Decir Mira Ahorita mandame la temperatura Él no va a devolver la temperatura Mira Mándame la humedad No va a devolver la humedad Vamos a pedir un dato Y vamos a esperar Para poder Mandar ese dato Vamos a usar nosotros La letra T H O A Ya sea mayúscula o minúscula Para pedir los valores A la luz nueva Y vamos a ver nosotros Cómo hacer con el bot Subamos este código Estoy subiendo ahorita El código A mi Arduino 1 R1 Voy a limpiar la pantalla Claro Aquí está abierta Le voy a mandar Una letra A Y él me manda A Punto y coma Y el valor Y un enter Ya tengo aquí Un paquete Le digo esto Paquetizar Que se refiere a mandar El mensaje Que necesito recibir Y el valor completo Que necesito También puse lo mismo Con la humedad Y también con la temperatura Ahí tengo los valores Y puedo pedir múltiples veces Porque le mandé a usted Le mandé dos veces La temperatura Una después de otra Y el paquete viene ya listo Y esto que vamos a ver Nosotros en javascript O no js Y lo vamos a cortar Y pedaciar Para poder verlo completo Porque el problema Que nosotros Solo ponemos la temperatura Y no sabemos Este valor Que es la temperatura O es la humedad O es Que locura es Nos puede ser Un poquito más difícil Y con esto Vamos a poder evitar Ese problemita Los códigos Como siempre Van a estar en la parte de abajo En la página De noche de formación Necesitan observarlos Y utilizarlos Para su beneficio También explicar Que como se crea una función Lo único que le hago Es llamar a la función Con el valor Le mando T2. Punto y coma Y imprimo Calcular ambiente Con la temperatura actual Que sería El valor 0 Y aquí abajo Va a ser el cálculo Y me lo voy a devolver El valor que necesito yo Lo mismo hace con humedad Lo mismo hace con la temperatura Aparente Lo hago de esta manera Para en el futuro Yo pueda Ir a modificar el código Donde necesiten No necesito modificar este código Me tengo que modificar el sensor Aquí abajo vengo a modificarlo Necesito un sensor diferente Aquí vengo a hacer los cálculos diferentes Depende de cada función Y tengo parametrizado O separado Todos los trabajos Que tengo que hacer Yo perfectamente Y también tengo el valor Al menos 100 Por si algo falla Yo sé que algo falló Puedo recibir ese valor Y mensaje Ya terminamos ahorita El código de arluino Vamos a hacer nosotros La parte del servidor Que sería NoJS Voy a empezar El programa Desde cero Porque ustedes puedan seguir Desde el inicio Pero es básicamente El código similar Al video que teníamos acá Y voy a copiar una parte Al final Necesitaríamos dos paquetes Para poder trabajar Uno de los paquetes No de Jumbo Hotel Y el de comunicación serial Y el de comunicación serial Voy a crear un nuevo folder Lo voy a hacer Servido ambiental Voy a entrar en ese folder Guard npn Init o iniciar Él me ha preguntado Un par de preguntas Que yo le puedo responder Si no quiero responder Solo le doy el botón de enter Voy a hacer un poquito más grande Porque pueden ver mejor Voy a enter Que versión es 1.0 Descripción Ahora ya creé el archivo ese Le voy a dar a Atom Para abrir con el editor Que es Atom Que el editor que uso yo Vamos a cualquier editor Que ustedes deseen Ahora me abre Que tengo packet.johnson Y aquí dice La información Que acabamos de determinar Tenemos que fijarla acá Si ustedes lo desean Quien lo creó Cuál es su archivo principal En este caso Va a ser Ambiente.js Con clic secundario Voy a crear ese archivo Este ambiente.js Me voy a copiar El código de mi tutorial Que ya está en internet Que está en el tutorial número 5 Necesitamos instalar los paquetes Que en este caso Son el de comunicación serial Y el de Telegram Para poder utilizarlos Voy a copiarlos Y los voy a instalar Si bajan el paquete Y lo quieren hacer automáticamente Le ponen np.instal Y se va a bajar Todos los paquetes De finense automáticamente Y lo va a instalar En su computadora Ya instalé los paquetes Y ya creo que ahorita En packet Me dice que versiones tengo Y también creo otro archivo Llamado packet.loa Que me da también Información del paquete Como pueden ver Fue el tutorial pasado Vamos a modificar un poco La lógica Para lo que necesitamos En este video Pero también quiero mostrar Una cuantas mejoras Que hice a este archivo En la vez pasada Yo incluía En mi propio archivo El token O el archivo de información Importante En mi cosa Y eso no es tan buena idea Y eso no es tan buena idea Sería mejor Poder ponerlo en otro lugar Para que la gente No tenga que verlo Y yo pueda compartirlo Voy a crear un nuevo archivo Lo voy a llamar Token.js Y en este archivo Y en este archivo Voy a poner información De mi token En este archivo Que tenga acá Voy a poner información real Yo en un momento De mi token Que habla con mi bot Y de cual ID Estoy usando Para poder comunicarme Conmigo Que en este caso Porque no lo voy a usar Solo voy a usar el token Le voy a dar Modulo.export Que me va a permitir Escucharlo O jalarlo De mi otro archivo Y poder meterlo directamente Y este archivo No lo voy a subir Yo a mi repositorio de git Lo que voy a hacer Es quitar este token Que tengo acá Y lo voy a hacer Una variable Lo que voy a hacer Es importar El valor de esto Del token ¿Verdad? Un buen constant Igual a Requirement O pedirla El token Y como esta constante Tengo ya la información Que esta guardada En el archivo Le voy a decir Yo mira Dame el token Que fue el nombre Que nosotros pusimos Dentro de aquí El archivo Token Voy a poner en minúsculo Y ya tengo ahorita El token tranquilamente Y no lo tengo aquí En el archivo Sucio Y voy a subir solamente Este A mi repositorio O me voy a compartir Con mis compañeros Y yo tengo miedo Yo De que se vaya a filtrar Por un lado El token O la compañía Principal es mía Que es una muy buena Estrategia No tenerlas Públicas ¿Hace cuántos años Nos sirve la cámara? ¿Alguien sabe? Recuerden aquí Cambiar cual puerto Serial Estén Si está en Windows Pongan con 6 Con 7 Con 8 Si no saben Cual puerto Comunicación Están Le ponen herramienta En su Arduino Le dan aquí En puerto Y en mi caso Es TTY ACM0 Que sería bueno Cambiarlo Voy a cambiar eso También Vamos a hacer también En el futuro Un algoritmo En el cual Podemos hacer Que automáticamente Busque el puerto En cual tenemos necesidad La comunicación La misma Sería 9600 Y cual puerto En este código Para poder recibir Y mandar información Al Arduino Vamos a modificarlo Para que podamos mandar Los valores que necesitamos Que sería Temperatura Humedad Para poder trabajar Desde el momento Me te modifico Hagamos un timelapse El reformativo La comunicación Sería Como ven acá Lo que he hecho Es lo siguiente Que recibimos el mensaje Y vemos si Es temperatura T O T mayúsculo Así podemos Escribir Y hacer toda la palabra En el otro celular O escribir un mensaje Pequeño Para averiguar La información Me parece muy genial Eso Lo que vamos a hacer Es mandar un mensaje De respuesta En el otro celular Voy a mostrar Como se vería Le damos Node ambiental Le damos Enter Ahí nos levantó Puedo probar Y mandar la T Que nos manda un valor Y ahí nos dice Que está pidiendo La temperatura Puedo mandarle también La H Y también Nos manda la humedad Y también la A Para aparente Puedo escribir también Toda la palabra En el otro celular Ahí está Incluso Si ven aquí arriba Podemos ver El bug Que el compañero Mencionaba Que llegaba 26 Y en otro mensaje Llegaba Menos 20 Y en otro mensaje Llegaba esto Y ese es el problema Que tenemos Con el código Que el compañero dice Que lleva Todo en pedazos Pero como ya vamos a ver Podemos unir Esa información Y despedacearla Lo que vamos a hacer Es una función especial De comunicación serial Lo que vamos a hacer Es una librería Serial port Que está disponible Para Windows, Linux y Mac Y podemos usar Una cosa llamada Parcel Parcel nos permite Poder decir Mira Hasta donde queremos Que el mensaje nos llegue Vamos a tirar este código Para poder mejorar nuestro Primero vamos a copiar Esto Que es para decir Crear un part Una salto línea Que sería para averiguar Cuál es el salto línea Que vamos a utilizar Lo que vamos a hacer Otra vez Incluir una nueva librería Vamos a decir Como tenemos Mi puerto serial Ver aquí Que abrimos Con comunicación serial Vamos a decir Mira Queremos crear Un nuevo parcel Que va a ser Hasta que haga Un salto línea Hasta que haya Un enter Funciones Y lo que vamos a hacer Es mi nuevo puerto Que acabo de crear Mi puerto serial Le vamos a pasar Por el parcel Así que Que todo lo que venga Es por un puente Hasta que llegue El salto línea O el enter Va a ser llamado Al código Y hasta este momento No va a ser llamado Es funcional Vamos nosotros A rehusar A cambiar Mi parcel Por la función Que usamos antes Mi puerto serial Esta Ambas vamos a cambiar Por mi parcel Y tenemos ahorita Que ya podemos leer La comunicación completa Vamos a leer El mensaje completo Lo único que vamos a hacer Ahora es que En vez de nosotros Decir Leer un dato Vamos a leer Todo lo que venga Vamos a leer data Hagamos un console.law Y imprimamos solamente La data Paremos el servidor Y levantémoslo de nuevo Ahí está vivo Voy a mostrar el celular Y voy a mandar otra vez La letra H Veamos que pasa Se quito el celular Porque lo pueden ver Me llega ya El valor completo Yo tengo H 80 Creo que nosotros queremos Ya tenemos el valor completo Puede trabajarlo Hoy tenemos que Mandárselo Al que nos preguntó Eso De que valor Quería llevar Y este cliente Que acabo de crear Que la crea Que arriba La variable Al cliente Le puse un valor Por efecto Lo que hice Es que guardé El valor De la ID Que te estoy chateando En ese momento Y le voy a mandar Respuesta En base a eso Como el data Viene con la información De que es Temperatura Humedad O por ser Otros valores Que nosotros tengamos Deberíamos también Pegarlo Cortarlo Para poder Nosotros tener El valor Que necesitamos Voy a hacer eso En el momento Como tenemos El código anterior Nosotros recibimos La data Dato llega 1, 2, 3, 4, 5 Aquí vamos a recibir Todo el mensaje El mensaje incluye La T Punto y coma Y el valor Nosotros lo que vamos a hacer Es pedaciarlo O partirlo Vamos a pedaciarlo Con el separador Que ya hemos puesto Que era punto y coma Que lo pusimos aquí En el arduino Nosotros mandamos La letra Temperatura Punto y coma Y después el valor Y un enter Y lo que vamos a hacer Es separarlo Y vamos a hacer Dos pedazos Mensaje 0 Y mensaje 1 Que sería la parte inicial Y la parte final Después lo que vamos a hacer Es comparar La parte inicial Con una letra Si nos llega una T Es temperatura Si nos llega una H Humedad Y si nos llega una A Es la temperatura aparente Y después vamos a mandarle al cliente Que es el ID Que hemos guardado Del chat Que tenemos nosotros Con el bot Que es nuestro bot Con el celular Para mandarle el valor La temperatura es tanto La humedad es tanto Y la temperatura aparente es tanto Y le mando el mensaje 1 Que sería el segundo valor De este arreglo Si os salvo esto Y espero que funcionara Y le doy acá Y saco mi celular Y le doy la temperatura Y le mando de noter Me debería devolver ahí 25 Ven ustedes 25 Mi compañero que están Ahorita en el Discord conmigo Pueden probar si les devuelve La temperatura y humedad aparente Ya funciona HP Y el chat de ID de él Que son otros ID Yo también podría obtener su nombre Si quisiera Para ver a quienes son Los que están usando mi bot Verdad Y Guarón no hace datos Para ver que tantas veces lo piden También puedo decir Quienes tienen permisos De pedir esta información Tal vez no quiero que nadie lo pida Solo mi familia O mis empleados Puedo hacerlo Y también puedo ver Si usan otro O que programa usan más Aquí Juan mandó Hola Vamos su nombre Y como el mensaje No fue detectado Nos mandó Mando una palabra mala Como toda la gente Clásico Y está bien Ahora tenemos ya sistemas Que podemos mandar Sin información Aún me faltaría También a mí Agregar Para que eso sea Activo automáticamente Porque ahorita Tengo que venir yo Personalmente Y levantarse el video Con un nodo de espacio Ambiente JTS Y tener la misma pegadora También en otro video Más adelante Vamos a ver Cómo hacer Para que eso se levante Automáticamente Y nosotros Que venir Y automatizarlo Y lo quiero conectar En una Raspberry Pi Para que sea mucho mejor El sistema También se puede hacer Con un SP826 O un SP32 Pero aquí se hace por la pregunta Que me hicieron en YouTube Recuerden ustedes Pongan su pregunta abajo Entren al Discord Porque ahorita Tengo compañeros Que me están preguntando aquí En vivo Con esto Me gusta a mí ahorita Hacerlo en vivo Y subir los editados Y subir los editados A YouTube Como ahorita En ustedes De antemano Gracias a tu Patreon Por el apoyo Recuerden si ustedes Que nos quieren apoyar Ponen link en la descripción Para donde pueden Monetariamente Si no pueden No se preocupen Compartan este video Denle me gusta Díganle al algoritmo YouTube Que este video Vale la pena Como ven Ya casi llegamos A los 10.000 Estos bien emocionados Y sin nada más que decir Aquí tengo un video Que les puede gustar Soy Chepe Carlos De ALS Nos vemos En el próximo video Adiós Este video me costó Un montón Denle me gusta